En esta práctica usaremos el elemento principal, el nivel automático espectra, un trípode el cual soporta el nivel. Una libreta de campo para anotar los datos. Dos miras sobre las cuales tomaremos los datos. Miremos las características del nivel automático espectra. 1. Botón de enfoque. 2. Guías de puntería. 3. Tornillos de ajuste de la cruz filar, bajo la tapa. 4. Aro de enfoque de la cruz filar. 5. Lentes oculares. 6. Aro de rotación horizontal e índice del ángulo. 7. Tornillos de nivelación. 8. Placa base. 9. Tornillos de ajuste del nivel esférico. 10. Botón tangencial horizontal. 11. Nivel esférico. 12. Espejo para la lectura de nivel. 13. Objetivo, reflector. ¿Cómo utilizar el instrumento? 1. Instale el trípode a la altura apropiada para su uso, de acuerdo a la estatura de la persona que va a tomar los datos. Asegúrese de que el trípode esté estable y que la cabeza del mismo esté relativamente nivelada. 2. Conecte el instrumento nivel espectra al trípode. Utilice el tornillo del trípode al aro de rotación del nivel espectra. 3. Nivele el instrumento utilizando el nivel esférico como referencia. Con los tres tornillos de nivelación en la placa base hasta que la burbuja quede en el limbo del nivel esférico. 4. Enfoque la cruz filar del telescopio girando el aro de enfoque. Alineación del instrumento. 1. Alinee el telescopio con la mira utilizando las guías de puntería. 2. Gire el aro de enfoque para enfocar la mira nítidamente. Apunte al centro de la mira de forma precisa con la cruz filar del telescopio utilizando el botón tangencial horizontal. 3. Compruebe que no haya desplazamiento de paralelaje. 4. Ángulo de visualización. Mueva los ojos hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda y derecha delante de los lentes oculares. 4. Ajuste del instrumento. Nivel esférico. 1. El nivel espectra está instalado. 2. Centre la burbuja del nivel esférico utilizando los tornillos de nivelación. 3. Gire el telescopio unos 180 grados. 4. Compruebe si la burbuja todavía está centrada en el limbo. Si no está, elimine una mitad del error con los tornillos de nivelación y la otra mitad con los tornillos de ajuste del nivel esférico. 5. Repita este proceso hasta que la burbuja permanezca centrada cuando se gire el nivel espectra. Hemos terminado las instalaciones del nivel automático espectra.